Cerca de 200 colombianos siguen esta noche atrapados en el aeropuerto de Ezeiza de Buenos Aires por una huelga de trabajadores de las aerolíneas, una huelga que parece no resolverse. En el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, a esta hora se encuentra Felipe Romero. ¿Qué se sabe, Felipe, de la suerte de estos colombianos cuando volverán al país? Pues, Néstor, en este momento no tenemos ninguna información. Acá en el counter de Aerolíneas Argentinas nadie ha dado la cara, pues nadie se ha aparecido en todo el día. Y según las últimas comunicaciones que tuvimos con algunos de los colombianos que se encuentran en el aeropuerto de Buenos Aires, hacia las 7 de la noche se había programado un vuelo que los traería de regreso a Colombia. Pero media hora antes los funcionarios abandonaron el aeropuerto. El vuelo fue cancelado y nadie les da razón de cuándo, cuándo van a regresar acá al país. Del drama que completan los más de 200 colombianos desde hace tres días literalmente atrapados en el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires, Argentina, a causa de una huelga. Uno de los que más lo sufre es Juan Sebastián Lozada, hijo de la congresista Gloria Polanco, secuestrada por las Farc hace seis años. Yo tenía el vuelo para el 10 de enero, para el jueves a las 8 de la mañana, con lo que todo el país conoce, que es la liberación del consuelo y declara, y por supuesto poderme encontrar con ellas, porque como bien ustedes saben, trae noticias de mi mamá, de que no tengo ningún reporte hace más de cuatro años y medio. Por eso la angustia de no poder hacer nada, pues en el aeropuerto nadie les da razón, y Juan Sebastián solo espera una respuesta para saber de su mamá. La desesperación por conocer de mi mamá, la desesperación por poder leer sus cartas, la desesperación por poder ver sus fotos, por poder tener noticias de ellas después de cuatro años y medio, y la irresponsabilidad de esta gente que ha tratado a los colombianos y a todo el mundo como si fueran unas verdaderas cucarachas, unas basuras. Trato que según viajeros de otras nacionalidades, también atrapados en el aeropuerto de Buenos Aires, ha sido igual. No te dan ningún tipo de respuesta, maleducados totales, todos, del primero al último. Ninguno te da una respuesta, no hay vergüenza. En total son más de tres mil las personas varadas con afán de llegar a sus destinos, que hoy solo se resignan a preguntarse quién les responderá por los perjuicios ocasionados. Yo quisiera saber quién va a compensar el daño que me hicieron, puesto que yo he comprado en el mismo día el billete para venir debido al fallecimiento de mi padre, el cual he querido enterrar y no he podido. Todos, cada uno con sus dramas, solo esperan que alguien se pronuncie y les dé alguna solución que los lleve de regreso a sus casas.